saludos el día de hoy les traigo un manga fanart de un crossover de dragon ball y one push man y más precisamente cómo fue que saitama obtuvo su nombre de héroe gracias a piccolo la historia comienza mostrándonos una nave espacial acercándose al planeta tierra pero no es una nave cualquiera se parece mucho a la nave que usa freezer luego vemos como nuestro héroe sigue en medio de su entrenamiento derrotando monstruos en su tiempo libre cuando aún tenía su cabello quien ayudó a un estudiante derrotando a un monstruo quien le agradece y le pregunta cuál es su nombre de héroe a lo que nuestro protagonista dice que no tiene un nombre de héroe ya que es héroe por pasatiempo pregunta que pone a pensar a nuestro chico ya que llevaba un buen tiempo combatiendo monstruos y ayudando a los ciudadanos por lo que quizás si fuese necesario tener un nombre de héroe en ese momento hay unas de luz en el cielo las personas piensan que es un tipo de meteorito pero saitama cree que es algo más por lo que se va corriendo para seguirle una vez la nave aterriza salen de ahí unos guerreros de las tropas de freezer quienes se alegran por encontrar un buen planeta para conquistar en ese momento uno de ellos se da cuenta que cerca de ellos hay alguien con un poder de pelea muy alto por lo que descubren a nuestro héroe detrás de una roca quien les pregunta si en verdad son aliens ya que se ven muy desagradables por lo que estos guerreros deciden acabar con el terrícola pero nuestro héroe esquiva su disparo fácilmente estos guerreros se asombran debido a su velocidad mientras nuestro protagonista se cuestiona si podrá derrotarlos el combate comienza y nuestro héroe va derrotando uno a uno cada guerrero por lo que deciden atacarlo en grupo pero este joven ataca con su ráfaga de golpes consecutivos dejando una apertura para que uno de los guerreros lo atacará con un poderoso rayo de energía pero este joven lo soporta perdiendo únicamente su camisa con este ataque a lo que agradece el no haber perdido sus pantalones pero es sorprendido por detrás por uno de sus enemigos quien lo agarra del cuello y la punta con su arma pero antes de que pudiera dispararle es detenido por piccolo quien lo golpea para luego lanzarle un ataque de energía y con ello eliminarlo el chico se sorprende por el poder de este sujeto verde con orejas puntiagudas piccolo le agradece al joven por encargarse de esta pequeña invasión así que le da una nueva ropa mientras le dice que ese mismo traje lo usaba un viejo amigo además de darle su nombre como héroe por lo que desde ahí en adelante se llamaría el gran saitaman este joven se va agradeciéndole a piccolo por todo mientras piensa que el nombre de héroe se podría ajustar un poco al igual que piensa que la capa se vería muy bien cuando tenga su propio traje de héroe piccolo piensa que muy pronto será mucho más poderoso y se convertirá en un gran héroe acá termina esta pequeña historia un origen para el nombre de saitama muy creativo pero es sólo mi opinión ustedes qué opinan al respecto no olvides dejar tus preguntas o teorías sobre one push man en los comentarios sin más que decir hasta la próxima